Bienifíquese que este miércoles desde las 10.30 de la mañana se reunieran los miembros de la Asociación de Jubilados y Montepiadas Victorino Tobar para celebrar las fiestas patrias y desarrollar diversos puntos relevantes para ellos. Su presidente Guido Escobar es quien hizo en extensiva la invitación a participar. El día miércoles 14 de septiembre tenemos una reunión general en la cual lo que queremos es que participe la mayoría de nuestros asociados porque es de muy importancia para la asociación que tengamos esta reunión. La primera citación como decía a las 10.30 y la segunda citación a las 11 horas con un refrigerio. Todos invitados a participar. Todos invitados a participar.